¿Por qué se puede volver uno cliente de un almacén? Puede ser por los precios, por el parqueadero, por la facilidad de acceso, pero sobre todo por el buen servicio, la buena atención y más. Y lo que más vale son las garantías y los conocimientos de los asesores, no solamente para las motos, que siempre les estoy diciendo, compren donde hay gente que sepa de temas de motos, pues cuando usted va a comprar cosas de cámaras, que también la necesitamos mucho, sobre todo los motociclistas, pues entonces tienen que ir donde personas que sepan y sobre todo que den garantías. Hace días subí un video de una GoPro, la 10 que adquirí, ¿se acuerdan? Pues bien, les mostré que el puerto de carga se ha sobrecalentado y se ha derretido y pues fácil, ¿no? Muchos opinaron, van de los Estados Unidos, que allá se la vuelven gratis, pero bueno, yo la hice, la compra la hice directamente en Colombia, en esta tienda donde llevo 25 años, creo, siendo cliente de muchas cosas de las que he utilizado en mi vida, en mi casa, las he comprado acá, así que muchas gracias a Quinteros, y los voy a presentar. Santi, Santi, ¿cuántos años lleva usted camellando acá? Sí, muy buenos días, en la empresa llevamos aproximadamente 25 años, más o menos, lo que dice Juan. Yo lo conocí en otra tienda, ¿cierto? Lo conocí en otra tienda. Sí, sí, hace días ya, hace muchos años, y bueno, por aquí estamos todavía, porque pues hemos hecho las cosas bien, y como lo decía Juan, desde antemano pues le agradecemos, y todo es recíproco, ¿no? No se trata solamente de asesorar y vender buenos productos, sino de prestar un buen servicio, una buena garantía, y básicamente pues eso es lo que fideliza al cliente. Entonces, con muchísimo gusto, desde antemano lo que necesiten, bueno, por acá. Aquí estamos en el local, ¿qué local es este? San Andresito. Nivel 1, local 1, Los Quintes, realizados en fotografía, en video, accesorios, suministros, y muchas cositas más. Les voy a mostrar, les voy a dar una vueltica de qué es lo que venden acá. San Andresito, ¿cuántos tiene San Andresito? 45. San Andresito, aproximadamente, desde su fundación, aproximadamente 38, 40 años. Cuando empezaron a abrirse los malls en Pereira, un poquito la historia, entonces van a abrirse los centros comerciales, porque ahora creo que Pereira es la ciudad con más centros comerciales en el occidente colombiano. Muchos pedimos que San Andresito iba a morir, y antes se potencializó. Y claro, obviamente nuestro valor agregado, nuestros conocimientos, y pues hablando del centro comercial, muchos establecimientos, pues estamos hasta el día, hoy continuamos, afortunadamente. Diga, Santi, los centenials, yo creo que los milenials saben por qué llaman San Andresito, ¿no? Tú sí nos tocó eso, ¿no? Sí, sí, claro, no. Mucha gente... Diga, ¿por qué San Andresito? ¿Pero por qué? ¿Ustedes no sabían que antes la gente iba a San Andres a traer todo? Antiguamente, exactamente. Antiguamente todo el mundo viajaba a San Andres. ¿Hasta la Guardiante lo traían de allá? Todo, todo. Las lociones, el trago, la ropa, los víveres, los juguetes, todo. Y ahí se copió eso. Y de ahí se copió el nombre. Bueno, muchas gracias por la garantía. Saludos al patrón. Visto, bueno, fue muchísimo. Súper recomendado. Y les voy a dar una vueltica acá por el almacén para que pillen que venden, para que no venden y den la vueltica. Tienen parqueadero y también hicieron el parqueo en la calle. Chau, pues saludos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todo y por aquí los esperamos nuevamente. Bueno, aquí les voy a dar una vueltica para que vean, de pronto se antojan de algo que puedan necesitar. Luces, trípodes, micrófonos, las lámparas, los sets de iluminación. Bueno, yo de esto no conozco mucho los binoculares. Entonces, estos son medidores de luz, ¿cierto? Controladores para disparar flashes de Speedlight y Monolight de estudio. Les explico un poquito más. Ellos son autorizados por Nikon. Esto también enorme, lo mostró hace poco. Esta nueva marca que es buenísima. Siyun. Estabilizadores electrónicos para cámaras y para celulares. Bueno, ahí están las cámaras. Las cámaras las he comprado acá, los televisores, los equipos de sonido, todo lo de la calle lo he comprado acá. Entonces, vean, para que se antojen. Esto que le gusta a los U-Tours, aquí lo venden también. Las luces, permiso. ¿Por acá también? Esta es otra zona que también es de la misma empresa. Esto ya es barbería, todo lo que necesiten con respecto al tema. Bueno, aquí está todo. Yo quedo ya para la barbería, que me organizen la barba. Aquí está todo lo que necesiten, muchachos. ¿Local qué, Santi? ¿Recordame? Nivel 1, local 1. Nivel 1, local 1. Y los esperamos, pues, chao. Gracias.